Y ya está aquí Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre te estaré, siempre a tu lado Ven chiquita, ven, te estoy esperando Ven chiquita, ven, te estoy extrañando Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre estaré, siempre a tu lado Ven chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven chiquita, ven, que estoy suspirando Escucha tu sabor Gallo Mix, Chaparrita Monroy Y el gallito Mix, hasta Jofuca Puebla Y en Los Ángeles, California Siempre con el grupo Ternura Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre te estaré, siempre a tu lado Ven chiquita, ven, te estoy esperando Ven chiquita, ven, te estoy extrañando Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre estaré, siempre a tu lado Ven chiquita, ven, ya no me aguanto Ven chiquita, ven, te estoy suspirando Oh 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 ¡Gracias!